En la provincia de Santa Cruz se encuentran los yacimientos carboníferos más importantes de nuestro país, puntualmente en Río Turbio. Para conocer el proceso de crecimiento en el último año, nos encontramos con su administrador, Aníbal Fernández. El yacimiento carbonífero Río Turbio es el más rico del país y se encuentra en la cuenca carbonífera de la provincia de Santa Cruz. Para destacar la importancia que tiene esta empresa estatal, entrevistamos a su interventor, Aníbal Fernández, quien nos cuenta cómo se genera su desarrollo y el crecimiento de la actividad económica regional. Formé parte siendo ministro del interior de la recuperación del yacimiento, de lo privado a otra vez al Estado. Y el Estado fue haciendo lo que pudo en todo este tiempo. Cuando asume Alberto Fernández, primero Alicia Kirchner me llama y me pregunta si yo le daba una mano manejando la intervención del yacimiento. Decía, mira, no están mis planes, pero a vos te sirves y listo, yo te lo hago vos, no tengo problema. El día que el presidente viajaba a Israel, que tiene que haber sido 20 de enero, por ahí del año pasado, me llama el presidente, hablamos de otro tema que teníamos que hablar, y después me dice, ahí me llamo Alicia. Ah, digo, sí, habló conmigo. Te vuelvo a decir lo mismo que te digo ella. No están mis planes, a vos te sirves. Sí, listo, contá conmigo. Y eso es lo que hice. Ahora, cuando todo mi equipo nos pusimos a pensar a dónde estábamos yendo, estábamos yendo a una empresa nueva. No queríamos que fuera una continuidad de algo que no nos gustaba. Es un desafío personal lindo, a mí me gustó mucho, por varias razones. La primera, que me causó mucha gracia, me reía solo. Cuando estaba llegando al turbio la primera vez, me puse a pensar que soy nieto de un minero. Mi abuelo era minero en Asturias y de minas de carbón. Mineras son las vueltas de la vida. Nunca lo había pensado que mi abuelo dejó de ser minero en Asturias para venirse a la Argentina y terminar su nieto siendo interventor y, si Dios quiere, no mucho tiempo más cuando se modifique la ley, autoridad de la empresa, como empresa del Estado, recomponiendo lo que nosotros creemos que es realmente la transformación digital de toda una estructura de manejo de una parte de la cosa pública. Que hoy todo se paga por parte del Estado. 2.048 empleados. Y yo estoy yendo, en el tiempo más corto posible, a que el Estado me ponga un peso más. Que todo el yacimiento se financie a sí mismo. Y eso significa la extracción, el tratamiento que se le tiene que dar al carbón, porque el carbón, cuando vos lo sacás, tiene una parte de esterilidad, esa parte, o ceniza, como le quieras llamar, tiene que pasar por una planta depuradora que separa lo estéril del combustible. Y ese combustible tiene posibilidades de ir a abastecer nuestra propia usina, pero tiene también otras posibilidades de venderse como subproductos, que son muy caros y son muy importantes para nosotros. Y empezamos a desarmar cosas para después volverlas a armar en condiciones que nos gustaran a nosotros y que fueran rentables y generadoras de riqueza, porque la realidad es que lo que estamos pensando es en algo de futuro. Eso incluía la transformación digital. Nosotros tenemos que vender energía y por eso tenemos las usinas que estaban, tenemos tres usinas, una que está produciendo 5 megas, una cosa por el estilo, pero la segunda que estamos terminando, la fuimos probando las dos, también producen unos 5 megas. Y la tercera, que en realidad es la cuarta, la vieja cuarta, después la primera se desapareció, entonces quedó la segunda, la tercera y la cuarta, que también es Foster Wheeler, la misma marca que tiene la de 240 megas, que también va a producir, con lo cual nos vamos a estar generando desde el yacimiento unos 20 megas. Y terminando el módulo 1 de la vieja usino de 240, que son dos módulos, nos va a permitir contar con 120 megas para la propia producción y para la venta al interconectado nacional, con lo cual nuestra generación de riqueza y un montón de otras unidades de negocio que estamos desarrollando, que la pone la empresa en un lugar donde ya va a dejar de depender del Estado. El Estado no va a poner un peso, es una empresa, va a tener que funcionar como empresa, ganarse su plata y pagarle a sus trabajadores con su plata. Hacia fin de año, cuando ya tengamos resuelto el primer módulo, el primer módulo permita que nosotros volquemos, para todo esto ya vamos a tener cerca de 100.000 toneladas de carbón en condiciones de producir, empecemos a producir directamente la usina, la energía que no se tiene que detener más. A partir del año pasado, comenzó la consolidación de yacimientos carboníferos Río Turbio como productor de energía. Además se reactivó su producción y culminó la instalación de la usina termoeléctrica. Nosotros ya instalamos el cloud de Huawei, no sé cuántos hay en la Argentina, yo no sé si no es el único, lo instalamos ya y ya hicimos toda la instalación del triple caño para poder poner la fibra óptica, es decir, todo lo que nos va a poner a pensar un desarrollo estratégico de empresa en serio. Cuando yo agarré esto, la usina o la obra de la usina la manejó al principio la Secretaría de Minería en el gobierno de Cristina y cuando vino los cuatro años del gobierno del corrupto de Macri pasó a la Secretaría de Energía para que le pusiera la pata encima a la Anguren. Nosotros lo que hicimos fue reclamar que eso que dependía de la Secretaría de Energía dejara de depender, la Secretaría de Energía viniera a depender abajo del yacimiento, entonces todo lo manejamos nosotros, es lo que estamos haciendo. Nos fuimos a buscar consultoras, nosotros lo podemos desarrollar la tarea y estamos trabajando en eso. Somos una empresa importante de la región, lo sabemos, y queremos tener siempre una muy buena relación con las autoridades y de hecho lo tenemos y nos interesa ayudar si se puede, de hecho le hemos comprado un respirador para el turbio que no tenía, le hemos comprado para el hospital del turbio y le hemos comprado un respirador para el hospital del 28 de noviembre que no tenía, colaboramos en todo lo que podemos. Hay un viejo proyecto, bueno no proyecto, un ejercicio por parte de la provincia de trabajar en conjunto entre la provincia y el yacimiento teniendo las posibilidades y tantos años, porque acá se habla de todo, de 100, de 200, de 500 años de reserva, bueno si hay tantas reservas, no hay un puñado, 600 toneladas, 700, 1000 toneladas para que le puedan dar a aquellos que tienen dificultades para atravesar 30 grados bajo cero, si las hay, nosotros las tenemos. El año pasado no lo pudimos hacer porque cuando agarramos la empresa ya venía todo atrasado, no teníamos forma de resolverlo y no se estaba produciendo. Este año lo prohibimos eso y lo estamos resolviendo con mucha satisfacción, eso está hecho. Los obstáculos más preocupantes eran hablar con el personal y que nos creyeran, no teníamos más que palabra, un ramo de palabra, tomate, un ramo de palabra, créeme que yo me voy a portar bien y voy a hacer lo que yo te estoy contando. Empezamos en el mes de febrero, marzo y cuando yo viajaba, al día siguiente que yo viajaba, o mejor dicho, el día que yo estaba esperando las horas para irme al turbio, se produjo la primer cuarentena y no fui durante un año, sin embargo no nos detuvimos un solo segundo. Todo lo que nos propusimos cuando viajé ahora al turbio lo pude apreciar, estaba hecho. Un año sin ir estaba todo hecho y lo habíamos pensado con mucha sedia, lo habíamos hablado con los gremios, con mucha vocación de hacerlos parte de esta discusión, porque lo son, porque sigo creyendo que el trabajador es la columna vertebral del movimiento peronista y porque me satisface enormemente que piensen como piensen, estemos todos trabajando en ese sentido.